La sonda espacial de la NASA New Horizons va a sobrevolar este primero de enero Ultima Thule, el objeto celeste. Más lejano que la humanidad ha explorado hasta ahora, situado en el cinturón de Kuiper, a unos 6.500 millones de kilómetros de distancia del Sol. Ultima Thule, que fue el nombre elegido por el público en una convocatoria de la NASA para nombrar al objeto conocido hasta ese momento como 2014 MU69, proviene de un término de origen griego usado. Por geógrafos romanos y medievales para indicar un lugar, situado más allá del mundo conocido, no te pierdas, feliz año nuevo. ¿Así reciben el 2019 en el mundo ciencia sabías que cada 6 o 7 años cambian las nubes de Júpiter? ¿De acuerdo a la NASA? Si se trata de un solo objeto celeste o la unión de dos, Ultima Thule está ubicado en una de las regiones más remotas del sistema solar, conocida como el cinturón de Kuiper, en honor al astrónomo que predijo su existencia en la década de los años 50. Gerard Kuiper, la nave New Horizons estuvo 6 meses de hibernación hasta junio de este año, cuando retomó su trayecto a este misterioso objeto celeste, de apenas 30 kilómetros de diámetro. Los científicos y astrónomos a cargo de esta misión esperan que la información que recabe New Horizons ayude a entender mejor la formación del sistema solar y cómo se construyeron los planetas.